Es muy triste, hay palabras para decirlas y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencidos, hay que volver a intentar. Ayer, ayer que la quería, pues no la brinqué y me agarraron y me sentí mal, verdad, porque yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el mojado, el mojado, el mojado carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos. Ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno Porque el mojado precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno El mojado sabe a mentira tu verdad Sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío y soñar Con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado Mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno Porque el mojado precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno Si la brisa universal se extiende El día en que nacemos Y caduca en la muerte Porque te persiguen mojado Si el cónsul de los cielos Se te dio permiso Permiso Y pues nosotros venimos buscando una vida mejor El regreso terroríficamente Gracias por ver el video